Música Cerca de las 11 de la mañana, se reportó a los servicios de emergencia que una persona había caído en un pozo tradicional para recoger agua. De acuerdo con los hechos, la hoyoxisa, de nombre Evelia Zamudio de 80 años de edad, se encontraba haciendo limpieza en el patio de su casa, ubicada en calle 2 de Abril en la colonia Mololoa, cuando tropezó con una lámina lo que derivó a que cayera dentro del pozo donde solía obtener agua. Los elementos de emergencia se trasladaron al lugar, pero ya era demasiado tarde, pues la señora Zamudio había fallecido ahogada. Según las primeras investigaciones, la mujer, tras caer en el pozo de agua, intentó salir, ya que se encontraron marcas en las paredes, indicando que la mujer trataba de aferrarse a ellas sin éxito, terminando por perder la vida. Personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo del cuerpo para los trámites correspondientes. Música Música Música